La Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado, representada por las diputadas María del Pilar Badillo Ruiz, Ángeles Salomón Galeana y Eloísa Valle Hernández, realizaron el tercer foro regional de consulta para la integración de una nueva ley de desarrollo social de nuestro Estado en la región Costa Grande. Próximamente en Ciguatanejo, Visión Guerrero, esté pendiente. Juntas hemos iniciado con este desarrollo de los fondos, con esta tarea que yo estoy segura que va a ser de gran ayuda para que reformemos y promulguemos una nueva ley de desarrollo social. A la diputada Pilar Badillo, diputada, muchas gracias. A la diputada María del Pilar Badillo, muchas gracias. Esta interacción no va a ser en vano. Es necesario que tanto el gobierno ejecutivo, así como el legislativo, caminen de la mano para que Guerrero salga adelante. Decirles que está muy bien que estemos aquí, pero que sería mejor llevar lo que aquí se plantee a cada uno de nuestros municipios. El desarrollo social está vinculado y tiene muchos frentes, son muchas áreas de la vida del guerrerense, pero cuando les quiero escuchar, se inculpa en la problemática al esquema de gobierno y también a los propios ciudadanos. ¿Por qué se inculpa? Bueno, porque cuando nosotros estamos hablando de ciudades, ya no hablo de otros países, de otras ciudades de la República, con menos riqueza quizá que nuestro Estado de Guerrero, pero con condiciones de desarrollo mejores, hay un dato que nos reflete incongruencia. ¿Cómo es que donde se ha de riqueza, la pobreza se multiplica a mayor velocidad y no se desarrolla el municipio o el Estado? Es muy sencillo. Medidas tan simples que están salpicadas de corrupción. Próximamente en Siguatanejo, Visión Guerrero, ¡esté pendiente! Se contó con la participación de funcionarios de distintos niveles, así como ciudadanos de los municipios de la Unión de Isidoro Montes de Oca, Siguatanejo de Azueta, Petatlán, Tecpan, Atoyac y Benito Juárez, quienes presentaron ocho ponencias. Habría de hacer el esfuerzo para convertir las políticas públicas fundamentales en políticas de Estado. Estos programas no han logrado los resultados esperados, ya que contribuyen a fomentar el paternalismo. Y con ello impiden que las familias beneficiadas obtengan una verdadera soberanía. Lo siguiente que también queremos es que hay un programa para dar ayuda psicológica y orientación sexual necesaria para el desarrollo social. Los jóvenes que ya son homosexuales o que son bisexuales y además están viviendo. Es una realidad que ya no tenemos que implementar. Gracias a mí. Y la siguiente, buscar los mecanismos para que puedan entrar en los programas sociales que ya existen. Actos seguidos se reunieron en mesas por temas para discernir las propuestas para la nueva ley de desarrollo social, luego de varios años de que fue emitida y que se considera obsoleta o sometida a una revisión y renovación, presentándose al final un resumen de los participantes. Próximamente en Siguatanejo, Visión Guerrero, ¡esté pendiente! Así quedó la información, estos fueron los resultados y entonces tendremos que buscar, por ahí hay alguna iniciativa que se presentó al finalizar del tercer periodo del primer año de ejercicios en la legislatura, tendremos que revisarla, hay que integrarla con la información que ya hemos discutido ahorita. Se concluyeron los trabajos del tercer foro regional, destacando la buena participación de la sociedad de la costa grande y de esta manera enriquecerán la nueva ley de desarrollo social. Para Siguacosta se informó Jorge de la Rosa.